95 al centro. Bueno, si usted es padre de familia, pónganos cuidado, porque la última semana se ha incrementado casi de manera absurda una serie de amenazas por redes sociales contra escuelas en Illinois, tiroteos, bombas y hasta advertencias de llevar armas a los planteles en sus mochiles. La última escuela de ser víctima de este caso es en Little Village, Longdale School, en La Villita. Mi compañero Jesse Echeverría nos amplía precisamente sobre esta información y nos cuenta, si se sabe, si CPS se ha pronunciado frente a este incidente. Jesse, buenos días. ¿Qué tal, Alex Carolina? Muy buenos días. Como mencioné al principio de esta hora, fueron los padres de familia de la escuela Little Village Longdale High School los que se comunicaron con nuestro equipo para informarnos que los estudiantes, que sus hijos habían visto presuntas amenazas publicadas en redes sociales. Al enterarnos de esto, Noticias Univision Chicago contactó a CPS y respondieron por medio de un comunicado donde dicen que están al tanto de las supuestas publicaciones y que cada instancia se toma muy en serio. CPS compartió que siempre que los líderes escolares son informados de alguna amenaza, deben seguir los protocolos de CPS de seguridad que incluyen alertar a la Oficina de Seguridad y Protección Estudiantil y luego, a su vez, también deben de notificar al Departamento de Policía para obtener apoyo. Es entonces cuando la Policía de Chicago y la Oficina de Seguridad y Protección de CPS trabajan en conjunto para investigar cada instancia, cada caso a fondo y con urgencia. Como padre de familia de dos niñas que estudian en escuelas públicas y como parte del equipo de Noticias Univision Chicago, sé la ansiedad, la preocupación que viven las familias al enterarse de una supuesta amenaza en la escuela. Por eso queremos que nuestra comunidad lea con nosotros parte del comunicado de CPS y citamos. Mientras se investiga una situación específica, por precaución, se agregan medidas de seguridad adicionales que pueden incluir apoyo de seguridad o atención adicional por parte de la policía en las escuelas afectadas. Además, la comunidad escolar afectada siempre es notificada de una amenaza y se actualiza con una comunicación final una vez que el asunto se ha investigado por completo. Es importante también agregar que cada escuela tiene un plan de gestión de emergencias personalizado, incluye información de contacto, procedimientos de comunicación y un plan de evacuación específico para cada edificio, para cada escuela. Es importante que como padres de familia nos familiaricemos con el plan de seguridad específico de la escuela a la que acuden nuestros hijos. Obviamente, como hemos estado repasando el día de hoy, cuando usted se entera de una presunta amenaza, lo primero que tiene que hacer también es comunicárselo a la oficina de la escuela, que esa información llegue a la directora o director de ese plantel, que entonces tiene que seguir los protocolos de seguridad que ha compartido con nosotros CPS. Soy Jesse Echeverría, estamos en vivo frente al distrito 10 de la policía, Noticias Univision Chicago. Gracias. 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 Gracias.